Estamos reinaugurando como que fuera por primera vez porque es otra cosa, es algo totalmente diferente a lo que teníamos y esto ha permitido a que podamos ampliar inclusive, tener más niños, los papás estén felices de dejar a sus hijos en un lugar cómodo, agradable, donde no solo el lugar sino que la atención que tenemos, esto es un salón Montessori con computadoras, un parque a la par donde poder jugar, tenemos aula de música también porque todos reciben su coro y música, en fin, están bien atendidos, bien queridos y bien alimentaditos. Patricia y su grupo de voluntarias se han esmerado en darles una educación superlativa en todo, en materia moral, espiritual, cívica y también tecnológica, ya tienen computadoras, los niñitos trabajando en ellas, o sea, aquí hay un semillero de futuro para quienes quieran trabajar en la municipalidad. Cien. Cien. Gracias.